Voy a ponerlo a grabar Bienvenidos, Planeta of Lana La demo Y... Vamos a verlo, que este juego pinta precioso No sé cuándo saldrá, eh Creo que todavía no hay fecha Pero supongo que saldrá este año, 100% Juego presentado hace dos años, si no me equivoco, eh Y hasta el día de hoy no habíamos visto demo Qué lindo Es como una mezcla de Studio Ghibli Con Limbo Inside Un poquito Little Nightmares Qué pasa, Amador, cómo estás Si estás en YouTube, venda Twitch Mamá, huevo Tía Mujicocu Mujicocu Me encanta Qué lindo, tío Yo soy Lana, ha dicho, ¿no? Yo soy Lana O sea, confirmamos que es una chica, ¿no? Neno muy Hola Eh, empezamos Vale, me puedo mover Ahora Ok, por aquí no hay nada Gente, queréis que ponga el chat En pantalla Y así saludáis Y eso ¡Ay, me mato! No, que es broma Detener Ah, que espere Le podemos dar órdenes Vale, un segundillo Así es porque no pongo el chat, eh Lo que, igual lo hago un poquito más pequeño Un segundo ¿Qué he hecho? Vale, hablad, por favor Vale, se ha reiniciado ¿Dónde estáis? Ah ¿Qué ha pasado? Vale, un segundo Configuro bien esto Aquí no sé cómo es, tío Vale, ¿puedo ser así? No ¿Así? Ah, así ¿Está bien así? Gente, ¿está bien así? ¿Está bien así, verdad? Vale Si le pulso una vez Detente ¿Y si le doy? Sígueme Qué lindo Sí, sí, el chat chiquito El chat, yo creo que ahí no molesta, ¿verdad? ¿Puedo ir por abajo? No Bueno, no conozco la historia No me sé el lore del juego Estamos jugando la demo Que está habilitada para Steam Next Fest Así que vamos a sorprendernos un poquito Tampoco sé cuánto dura la demo, eh Puede durar media hora Como puede durar 10 minutos Como puede durar una hora Hostia, vaya a saltos pega, ¿no? Vale Qué lindo Gente, invítatelos de YouTube a venir a Twitch Decídselo Los que vean este vídeo en YouTube Que vengan a Twitch Invítadles, por favor Convencedles Contadles algo bonito En plan, yo qué sé Drogas y esas cosas Ah, va Puedo cacharme A ver Ah, mira Podés ir en full sneaky Bien ¿Qué hago? Ah, vale Se conecta aquí Ah Ok ¿Y ahora cómo viene a mí? Vale O sea Nuestro animalito Se conecta con la naturaleza Bueno, animalito Engendro Alienígeno No sé lo que es En verdad No sé lo que es, tío Pero A ver, pero Tiene que haber una forma más cómoda Ahí Ahí está El cabo les mandará nudes Es verdad ¿Vienes? Subes Bien Vale, tú te paras ahí Y abajo, ¿no? Y de aquí entiendo que toca saltar para la izquierda Madre mía lo que juego, chaval ¿Y cómo le creo yo el puente? ¿A él? No le veo ¿Qué hago? Vale, sigo, ¿no? Vale, igual del otro lado Claro Está fuerte, ¿eh? Treparas una cuerda No es fácil Ah, mira Vale Lindo Putos cerdos ¿Qué será esa cosita, no? Es que, no sé No tenemos contexto Del animalillo este Vale, ¿qué ha dicho? Ah, no, es RT, perdón Ah, pudo ordenarle cosas Es una especie de mono con gato, ¿no? No sé muy bien qué es Lindo Tío, estos tutoriales son una masterclass de cómo hacer tutoriales Porque yo he jugado muchos indies Muchísimos Y hay algunos que los tutoriales son textos así ¿Sabes? Textos así 20 líneas de texto para explicarte cómo saltar Loco, no hace falta Es que no hace falta No, me maté Se pone a llorar Se ha puesto a llorar No quiero morirme nunca más, ¿eh? Vale Perdón Por favor, no quiero morirme nunca más ¿Y cómo vienes tú? Hola Hola Ah, míralo, míralo Si se las apaña solo Qué pro Vente, chiquitín Vale, aquí tengo que aprender No, no, no Vale, ¿puedes saltar para allá? No Ah, es contra una pared, ¿no? Ok Aquí estamos bien Es que la bolita esa de pelo está muy linda Pero no sé muy bien qué es No sabemos si es un animal Si es un alienígena ¿Qué es, tío? Para, para Se va a liar aquí ¿Qué es eso? Mátalo Ataca No ¿Puedo cacharme o puedo ir por arriba, no? Donde yo quiera Ah, pero por abajo está una piedra ¿Qué hago yo con la piedra? ¿Puedo mover la piedra? Me están mandando mover la piedra, ¿no? Me aplasta, me aplasta Ah, no Ah, viene conmigo Me ha atacado Ah, que se ha comido a mi perro A mi perro no Lo que sea eso Se lo ha comido Pero espérate, muy bien ¿Qué toca hacer? No entiendo No quiero que se lo coma Vale, yo me pongo arriba Le ordeno al otro que le baitee ¿No? A ver También este juego está lindo Jugarlo en directo Porque en los puzles y esos Sabéis que yo soy bastante imbécil O sea, yo me pongo aquí Vale Y ahora yo te ordeno a ti Que vayas para allá, ¿no? ¡Que no te pillen! ¡Que no te pillen! ¡Que no te pillen! ¡Ay, qué susto me ha dado! ¿Dónde está? Ah ¡Qué susto me ha dado! Hostia, pues esa mecánica va a ser compleja tú Ya verás Eso es una jaula Ahí hay alguien Mira ¿Otro bichito? ¿Le puedo liberar? ¿Le puedo liberar? No ¿Cómo estás? ¿Tienes pensado en jugar a Hogwarts en directo? Sí Mañana Si es posible Hold Si nos dan clave mañana a todos los mortales Que estamos esperando clave Lo jugaré mañana Si no, me lo tendré que comprar y jugarlo No sé si el viernes o el jueves ¿Cómo sube mi gato? Ahí está Pup, pup, pup Eh, la clave del Hogwarts Legacy ¿Un segundo? No Yo dije Uy, la clave del Hogwarts ¿Te imaginas? Vámonos Se ha escuchado, ¿no? El pli-pli-pli del móvil Vale, ¿qué hago aquí? Vale, por ordenarle que se meta, ¿verdad? Ah, y sale por el otro lado Vale, eran dos correos Pero ninguno en la Hogwarts Legacy Vale ¿Y ahora cómo te lanzo para acá? Hola Coño Qué pedazo de salto Ole Hay bichos gigantes Y máquinas gigantes Es un mundo un poco posapocalíptico, ¿eh? Vale Se complican los puzzles, chicos Vale Esto no sé muy bien para qué es Déjalo ahí Pues lo se escucha bien, ¿verdad? Y se ve bien ¿Esto qué es? Una plancha ¿Y por aquí qué hay? ¿Qué hay? Vale, ¿qué es esta vaina? ¿Puedo subir aquí? Igual puedo subirme aquí, ¿no? Vale Esto hay que cortarlo, ¿verdad? ¿Todo bien? Ahí, chicos, me alegro Ah, pero yo no puedo cortarlo Lo corta él ¿Sabes? Mira Me lo llevo Es verdad Recuerdo un poquito al Ico Y también al... De las Guardian ¿No? Un poquito Vale Hola y muy Hola y muy Pero hay que cortar esto de aquí ¿Cómo le ordeno que corte eso? Tengo que quitar yo las tablas A ver, igual puedo montarme Ah, no puedo Se va a electrocutar Ah, ya sé lo que tengo que hacer Tengo que subirme yo Cortar las tablas Y luego después de... Vale, ya sé Ya sé, ya sé Gente, he pesado He pensado por mí mismo Tranquilos O sea, yo quito aquí las tablas Claro, yo imagino que la demo Ahora serán puzles sencillos No creo que me vayan a poner un puzzle En Grimator X Media hora Porque... Vale, entonces ahora yo lo ordeno ¿Cómo daba órdenes? Ah, sí Corta eso Un poco complicado esto, eh Vale Cortalo Vale Bueno, esto ya no me vale para nada, ¿no? No, esto ya no vale para nada Y por mí mismo, eh Gente, por mí mismo ¿Estáis orgullosos? ¿Vienes o qué? Ahí viene Mira a los chiquitines En el techo ¿Qué pasa? Buena Cry ¿Todo bien? Nah Hombre, más adelante Ahora puzles difíciles Como en la zona de las fábricas En el limbo La zona de las fábricas Es una locura ¿Cómo? ¿Eso ha sido un simondice? ¿Eso ha sido un simondice? Vale, ahora no Ah, que, 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 que. La hierba ¿Qué pasa si me ve? Me guaychotea ¡Dale, dale, chiquitín! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡El Dios mío! ¡No me pillas! ¡Qué susto me ha dado! Pensé que me pillaba, ¿eh? Me quedé petrificado Moríte, no, no Esto me lo hago yo, no hit Me podía haber muerto, en verdad A ver qué pasaba, ¿sabes? Igual, te imaginas que es súper gore La máquina me pilla y me empieza a desmembrar Cortarme los brazos Estaría guapo, la verdad ¡Hola! ¡Hola! De repente un niño de 8 años Que está así, viéndolo con su padre Se traumatiza Empieza a convulsionar A vomitar Vale, se pone turbio esto, ¿eh? Mira como el Ana mira hacia el fondo Buen detalle, ¿eh? ¿Habéis visto? Como ha mirado hacia el fondo Ha girado así la cabeza a mirar el fondo Buen detalle ese Tío, me parece súper lindo Que no hay interfaz Me encantan los juegos que no tienen interfaz Ni la necesitan Me encanta eso Hay que subir por allí de alguna manera, ¿no? Vale, entiendo que puedo ir con esto por la derecha Esto es una piedra, ¿puedo pasar? Sí ¡Ay, qué susto! ¡Ay, mierda! Otra vez el bicho este Me da susto, ¿eh? El bicho ese Me da susto Vale, quédate aquí Ima muy Ima muy Para arriba Vale, lo puedo dejar ahí Pero sé que me hace falta el chiquitín este, ¿no? ¿Habrá coleccionables? Como en el limbo Espero que sí Me gustan mucho los coleccionables En los juegos de ese estilo Que te obligan a explorar bien cada zona ¿Sabes? Y zonas secretas y tal Ima muy Ima muy Ima muy Uy Vale, entiendo que tienes que bajar Hola No Quieto Tengo que darle la orden No, espérate ¿Cómo era, chicos? ¿Cómo le doy la orden? La lié ¿Tengo que bajar yo? Lo que no quiero es que se lo coma, ¿eh? ¿Socorro? Corre, 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 corre Vale Vale, quédate ahí Los soniditos que hace, tío De verdad ¿Con qué los habrán hecho? Algo niño pequeño, ¿no? En el micro y tal Es súper cute Dios, jefe Tengo esto cansado aquí atrás, ¿eh? ¿Qué pasa, Wanted? ¿Todo bien? Vale, ven para acá Ahora Ya puedes venir, ¿no? Ahora Ahora, perfecto Lo hemos hecho perfecto No No Aquí Nada, lo hemos hecho perfecto, tú Por ahora el juego es muy agradable Muy chill Muy bonito Pero Es un juego indie Va a haber drama Va a haber mucho drama Os lo prometo Algo me dice que vamos a Soltarle la agrimita, ¿eh? Vale Eh, para arriba Vamos aquí Vamos aquí En algún momento Vendrá la lloración Seguro Sí, sí, sí Limbo también empezaba Un poquito chill O sea, era feo Feo Era turbio desde un principio Pero Luego se iba volviendo Cada vez más y más y más Igual que Insight Insight se volvía súper turbio Little Nightmares Empezaban así muy Ay, qué lindo Nunca jugaste Insight Insight es el sucesor espiritual De Limbo Yo te lo recomiendo De hecho es de la misma empresa Es de los mismos desarrolladores Es maravilloso Insight, ¿eh? De hecho creo que es un pelín Más largo que Limbo Mierda Vale, ¿puedo dar la orden agachado? Sí Métete ahí Miren cómo se queda ahí Esperándome No ha pasado nada Dazón, tranquilo Vale, ¿y cómo supero yo a este tío? ¿Cómo atravieso yo a este tío? No entiendo Ah, de baiteo, ¿no? Me ha matado muy rápido Yo creo que es así, ¿eh? Métete Ves Ahí el tío busca Claro Sí, es así, es así Es así, es así, es así 100% es así ¿Ves? ¿Le baiteo? ¿Cómo vale el proyecto personal del juego? Avanzando un poco en lo que es la idea Poco a poco Poniéndolo todo por escrito O sea, haciendo un pequeño doc Con todo Un guión del juego Sí, sí Me hará falta Ilustrar ciertas cosas Ya verás Vale ¿Puedo matar a la máquina? ¿Verdad? Vale Creo que puedo matar a la máquina ¿Puedo subir aquí? Mira, 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 mira Atentos, ¿eh? Cine Se viene cine Res in peace, bitch Vámonos No, no estoy haciendo ningún videojuego Estoy pensando Tengo la idea de hacer un videojuego Tengo muchas ideas en la cabeza sobre ese juego Y lo estoy poniendo todo sobre papel Primero hay que Esquematizar todo Desarrollar la idea Y luego ya buscar con quién llevarla ¡Qué lindo! ¡Qué lindo el chiquitín! Que la máquina es gigante Esa es mala también Bueno, todas las máquinas son malas, ¿no? ¿Por qué? ¡Es el final! ¡Qué corto! Se me ha hecho súper corto Esperaba Algún golpe de emoción ¿Sabes? Una persecución No, algo así Bueno, cortito pero intenso Está bonito, ¿eh? Está bonito Me ha gustado Es básicamente Un sucesor espiritual También De Limbo De Inside De Little Nightmares Estos juegos que son de plataformeo lateral En dos dimensiones Bueno, 2,5D más o menos O 2D Y... Y me ha gustado Muy lindo, tío Le he cogido mucho cariño al chiquitín Y eso que hemos jugado 20 minutos, ¿eh? Precioso Buen juego, la verdad Cuando se haga completo Lo jugaremos entero O sea, no os rayéis Lo jugaremos entero 100% Espero que se haya gustado No tiene nombre el chiquitín No tengo ni idea No sé cómo se llama el chiquitín Lo mencionó, creo Dijo un sonidillo Pero ya me olvidé ¡Gracias!